Si usted tiene una lupa a la mano, prepárenla porque va a ver la computadora más pequeña del mundo. Es un diminuto aparato, tan pequeño, que engaña hasta la vista más nítida. Si la computadora es muy pequeña, ¿cómo será el ratón? Veámoslo. Nosotros hemos visto cosas espectacularmente gigantes. Pero ahora les mostramos a la computadora más pequeña del mundo. ¡Qué insólita! Al principio cuando ustedes la ven, creen que se trata de una computadora de tamaño normal. Pero ¡oh, sorpresa! Cuando ven el dedo que enciende esta minicomputadora. El autor de este video es un muchacho japonés, experto en realizar cosas en miniatura. Pero sin duda lo más insólito es esta minicomputadora, completamente funcional. Lo más chistoso de todo es que él la utiliza para comunicarse con su novia en el Facebook. Y es precisamente desde esta minicomputadora, desde donde nos envió este video para que nosotros se los mostráramos aquí. Ya los pitufos pusieron una orden de 20 de estas computadoras insólitas. ¿Cómo será el ratón? Yo me pregunto, ¿cómo será el dueño? Chiquitito, una rata de dos patas. Total. Como nuestro camarógrafo, ¿no? Mentira. ¡Ay, qué mal! ¡Mentira, mentira!